En el tema de hoy veremos la ecuación de la parábola. La parábola se define como el conjunto de puntos, en este caso en azul, que son a la misma distancia de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz. Para presentar la parábola nos tenemos dos formas, la forma general y la forma canónica. Es importante mencionar que tanto en la forma general como en la canónica, solo una variable puede estar cuadrada, aunque aquí parezca que pueden estar dos. Sin embargo, si ambas variables aparecen cuadradas, significa que estamos tratando con elipses o con hipérbolas, y no con parábolas. La parábola cuenta con cuatro elementos principales. El foco y la directriz, como ya los hemos mencionado. El foco siempre se encuentra dentro de la parábola, por decirlo así. Y la directriz siempre está fuera de la parábola. El vértice, que funciona como eje de simetría de la parábola. Y el lado recto. Es importante mencionar que el foco y el vértice, si vemos la línea que crean, es perpendicular a la directriz. El lado recto, por otro lado, es paralelo a la directriz a la altura del foco. Matemáticamente, la forma canónica nos da todos los elementos que necesitamos para graficar la parábola. La forma canónica se dice, y menos k es igual a 4p, por x menos h al cuadrado. Es importante mencionar que el cuadrado puede estar tanto en y como en x. Esto significa que la parábola puede ser o vertical u horizontal, dependiendo de que letra está al cuadrado. Aquí vemos que al cuadrado quedaría x, por lo que la parábola es vertical. Y al ser positiva de x también, la parábola abre hacia arriba. Si x fuera negativa, la parábola abriría hacia abajo. Y si y estuviera al cuadrado, la parábola abriría hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo de y. Ahora, este 4p nos da mucha información con respecto a qué tan abierta o qué tan cerrada está la parábola. Si podemos ver aquí, el lado recto siempre mide 4p. P en este caso puede ser cualquier valor. Pero 4 veces p siempre va a medir el lado recto. Y la distancia entre el vértice al foco siempre va a medir p, o sea, un cuarto de esto. Y la distancia del vértice a la directriz siempre va a ser p de la misma forma. Ahora, esta k y esta h también son números, que nos representan el vértice de la parábola. En este caso, como son solamente letras de h y k, nuestro vértice estaría en las coordenadas h, k. Y los signos se cambiarían. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la forma canónica a la forma general? Supongamos que nos dan la parábola y igual a x cuadrada más 3x más 2. Sabemos que es una parábola porque solo hay una letra elevada al cuadrado. Y podemos sacar, de esta forma podemos sacar muy fácilmente las raíces. Que al factorizar esta ecuación, nos daría que son x más 1 por x más 2. Entonces las raíces de esta parábola serían x1 igual a menos 1 y x2 igual a menos 2. Que estarían por acá. Menos 1, menos 2. Y tendríamos una parábola que cruza estos puntos. Sin embargo, no sabemos que tan abierta o que tan cerrada está. Para pasar ahora de la forma general a la forma canónica, necesitamos utilizar el método de completar el cuadrado. Sabemos que tenemos que tener un binomio cuadrado. Y para eso, tenemos que hacerlo con la letra x porque es la que está elevada al cuadrado. Pasaríamos el término constante del lado del izquierdo y dejaríamos x cuadrada de esta forma. Ahora, si recorremos un poco los métodos de factorización. Sabemos que un binomio cuadrado de la forma a más b al cuadrado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Aquí nuestro término a cuadrada sería x cuadrada. Y el término 2ab sería 3x. Entonces, este 3x tiene la x, que sería a, ya multiplicada. Y solo necesitamos calcular lo que en este caso sería b, para poderlo sumar a este binomio. En este caso, tenemos que dividir este término entre 2. Lo que nos quedaría como 3 medios. La x, como viene multiplicada de la a, no la utilizaríamos. Y esta lo elevaríamos al cuadrado. Que sería igual a 9 cuartos. Los 9 cuartos son los que sumaríamos de este lado. Y al ser una ecuación, los tenemos que sumar también del lado izquierdo. Lo que restaría ahora sería factorizar el lado izquierdo, que sería x más 3 medios al cuadrado. Y restar estos términos constantes, que sería y más 1 cuarto. Entonces, de esta forma, tenemos ya la forma canónica de la parábola. Vemos aquí, que no tenemos ningún término multiplicando este binomio cuadrado. Por lo que 4p sería representado en este caso por 1. Entonces, p valdría 1 cuarto. Y aquí ya sabemos exactamente cuál es el vértice de esta parábola. Que sería... Menos 3 medios, recordemos que se cambia el signo, coma menos 1 cuarto. Siempre la coordenada en x está con la letra x y la coordenada en y con la letra y. Esta parábola abre hacia arriba, porque la x es positiva y es la que está cuadrada. Y la distancia a la directriz es de 1 cuarto hacia abajo. Porque la parábola abre hacia arriba. Recordemos en el ejemplo que la parábola estaba así, esta era el foco y esta era la directriz. Entonces, tenemos el vértice y sabemos que esta distancia es p, igual que la de arriba hacia el foco. Entonces, como está hacia abajo la directriz y hacia arriba el foco, las coordenadas del foco serían sumarle 1 cuarto en vertical hacia arriba del vértice, en la misma coordenada en x. Entonces, si le sumamos 1 cuarto a esto, sería 0. Entonces, ya calculamos la coordenada del foco sin siquiera graficarlo, todo con la ayuda de la forma canónica. Y la coordenada de la recta en horizontal, la recta directriz, que es una recta horizontal, sería restarle 1 cuarto a la coordenada en y del vértice. Entonces, al restarle al vértice, esa letra p, que sería 1 cuarto para calcular la recta de la directriz, tenemos que nuestra recta d, sería la recta igual a y igual a menos 2 cuartos, que es igual a menos 1 medio. Y así ya calculamos los tres elementos fundamentales de la parabola. Y los podremos graficar si fuera necesario. El caso contrario es mucho más sencillo. Si nos pidieran pasar de la forma canónica a la forma general, simplemente tenemos que desarrollar este binomio y despejar para una letra o igualar a 0. Pero es muy sencillo, porque solo tenemos que desarrollar este binomio y esto sería restar o sumar los términos constantes. Por mi parte ha sido todo, espero que les haya servido y les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!